Claudia, ¿Ruiz Macié o Salinas? ¿Cuál pesa más en tu vida? La verdad es que... Uy, ¿qué te diría, Elisa? La verdad... Pues ambos son apellidos que en mi contexto político, en mi contexto partidista y en el contexto, digamos, del servicio público, pues tienen su peso y su trayectoria. Pero yo... La verdad es que no es que me sienta Salinas y piense todo el tiempo en el presidente Salinas o yo soy Claudia Ruiz Macié, así me conocen. He forjado mi carrera, obviamente pesa tu entorno y sobre todo que la gente espera cosas o tiene expectativas respecto de ti cuando tienes este o cualquier otro apellido, porque lo vemos en la política mucho y en todos los ámbitos. Pero yo, ¿qué es lo que...? No me pesa, sino ¿qué es lo que tengo presente de mis apellidos? Digo, en primer lugar, como hija de José Francisco Ruiz Macié, que además es mi máximo, mi ídolo, mi figura así, señera, quien me inspiró para dedicarme a esto y tal. Todos los días lo que pienso es, ¿qué haría mi papá? ¿Qué me estaría diciendo? Y cómo no le fallo, ¿no? Y desde mi perspectiva Salinas, igual, hay una gran tradición de servicio público. Mi abuelo regresó a estudiar su posgrado y entró a trabajar al gobierno. Y tenemos una formación de servicio a través de la política, pues que soy muy consciente de que en ese sentido hay un legado y que en ese sentido también a mí me toca contribuir y no abollarlo, ¿no? Sí. O sea, pero de los dos lados. Oye, Claudia, comentas lo de tu papi. ¿Hiciste una tesis también sobre su pensamiento? Mi tesis de carrera, de licenciatura. La de licenciatura, porque tienes también maestría. ¿Eres candidata a doctora también? Ya, sí tengo un doctorado y estoy haciendo otro ahorita. Y otro. Ahorita nos platicas de eso, pero tu tesis es sobre el pensamiento de tu padre. Sí, la tesis de licenciatura, donde todavía tienes que hacer tesis para recibirte. Y yo soy abogada, como mi papá, estudié en la Ibero. Y mi tesis fue sobre su pensamiento político, ¿no? Y entonces abordé. Mi papá, la verdad, es que era un hombre con una gran preparación académica y siempre muy preocupado como en el tema de las ideas y de escribir y tal. Y como funcionario público, como gobernador, hizo muchas cosas, ¿no? Entonces, tiene una visión federalista muy clara, una visión constitucional también muy clara. Descentralización, él fue uno de los grandes impulsores con el doctor Soberón de la descentralización de los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Era un teórico de la democracia y la democracia mexicana, ¿no? El pluralismo, el papel de los partidos. Entonces, sobre eso hice mi tesis. Ay, qué padre, sí. Ya hace muchos años ya, pero sí. Sí, me dicen que sería un hombre muy culto. Cuitísimo, cuitísimo. ¿Verdad? Tú, bueno, con un final muy duro. Claudia, estabas muy chiquita. Pues estaba en la mitad de la carrera, tenía 22 años. Yo creo que sí, no hay buena edad para perder a un papá, pero sí, tenía 22 años. No era tan chica, pero bueno, me encantaría tenerlo aquí ahorita, ¿no? Y poder platicar con él, intercambiar puntos de vista, ver qué piensas, echar chal, ¿no? Aconsejame. Pero sí, 22 años. Fue un año durísimo, ¿no? Durísimo, durísimo. Fue el 94, que pues enero empieza con el levantamiento zapatista. En marzo matan a nuestro candidato, al Fernando Colosio. En septiembre, mi papá. Fue un año muy, muy duro. Y luego, pues, el cambio de gobierno y la devaluación del presidente Cedillo ya en su gobierno y la gran crisis del 95, que pues, las secuelas, la verdad, no hay familia que no las recuerde, ¿no? ¿Estabas, qué, terminando la carrera? A la mitad, prácticamente a la carrera, un poquito más de la mitad, sí. Y cómo, ¿te hablaron? ¿Cómo lo vives? No, yo venía saliendo de mi casa, iba a ir a hacer ejercicio, a nadar, y se asomó mi mamá y me dijo, Claudia, ven, ya sabía, ya voy tarde, no sé qué, me regreso. Mi papá, había hablado yo con él la noche anterior, me había dicho que se iba a ir a Cocoyoc, mi papá era diputado electo y el coordinador de los diputados del PRI. Entonces me dijo, me voy a Cocoyoc, vamos a tener ahí la reunión de los diputados antes de entrar a la legislatura, nos vemos el viernes, ¿no? Esto era un martes en la noche y el miércoles, pues, pasa el atentado y entonces cuando mi mamá me regresa me dice, estoy viendo en las noticias que tu papá tuvo un accidente. ¿Se enteró tu mami en las noticias? Sí, sí. Un accidente, yo pensé, de carretera, ¿no? Yo sabía que iba a salir a carretera. No, mi hijo, parece que le dispararon. Y estoy viendo en las noticias que lo están llevando al Hospital Español, te llevo, y así fue. ¿Se fueron las dos? Nos fuimos las dos, llegamos ahí al hospital, yo entré y, bueno, pues, ahí me quedé, en fin, pues, ya. Ahí te dio la, la noticia. Sí, pues, horas esperando a ver si lo podían salvar, en fin, empezó a llegar gente, llegó mi tío Carlos, entonces presidente, este, el presidente electo, eh, Cedillo, mi tío Mario Ruiz Macía, que era su procurador, en fin, pues, empezó a llegar todo el mundo, la esposa, mi papá, por supuesto, o sea, amigos, en fin, pues, ya, y ahí ya nos dieron la noticia que no lo habían podido salvar. Y ya, luego todo, pues, es como que se, se pierde ahí en, ¿no?, las horas, los días, un poquito, se confunden, pero. ¿Se hizo justicia? ¿Pasó el tiempo y ya no tiene importancia? O sea, ¿qué, qué opinas ahí? Mira, la, la verdad es que lamentablemente se, se le dio un, pues, un manejo político a todo el tema de la investigación de, de la muerte de mi papá, que, pues, se utilizó políticamente en, ahí, desde el gobierno para perseguir a mi familia, a mi tío Carlos, a mi familia Salinas, a mi tío Carlos, que, pues, un poco, la sensación que nos quedó es que no, no hubo el, el, el interés de, 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 de llegar a la verdad en ese sentido y en ese sentido hacer justicia, aunque sí al, 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 al autor, este, material se le detuvo al autor intelectual, en fin, pero se le, se le manoció tanto políticamente que un poco la parte, digamos, jurídica de la investigación y del proceso judicial, pues, no, no te puedo decir que nos pueda dar satisfacción, aunque también debo decir que mi hermana y yo, pues, hace mucho tiempo que decidimos que esa parte no nos iba a, a consumir, ¿no? Sí. Eh, porque, pues, era tal el, 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 ahora sí que la confusión y, y el manejo político tan, tan duro, y lo vimos en otros casos similares, como el de, eh, Luis Donaldo, eh, Colosio y otros maldecidos que ha habido en México, que, que, que dijimos, a ver, es, se trata de ir hacia adelante. De seguir adelante. Porque te, te, te quedas en eso y, 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 pues, te frustras y no vas a salir, ¿no? Pero creo que hubo un manejo político y responsable y como, como hija, pues, pues, sí, lo lamento y creo que nos quedó a deber el Estado mexicano, ¿no? Pero bueno, hay que. Eh, tu hermana, Daniela. Daniela. ¿Es más chica o más grande? Es más chica que yo un año y medio. Ah, se llevó muy poquito. Muy poquito, sí. Sí. Y, eh, ¿alguna era más cercana a tu mami o a tu papi o? No, la verdad es que las dos, no, las dos muy cercanas a ambos. Sí. Compartimos muchas aficiones con los dos. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? Adriana. Adriana Salinas de Gortari. Sí. ¿Y cómo es tu hermana? Las dos. Pues, mira, yo hablo poco de mi familia que no se dedica a esto para respetarlas en su, en su vida, la verdad y en su decisión. Sí. De no ser figuras públicas. Sí. Sí. Nada más te diría que mi hermana, pues, es mi compañera de vida, ¿no? Ahora sí que es la otra mitad de mi historia, padrísima gente, inteligentísima, se dedica a la academia y a temas de emprendimiento. Sí. Y es, bueno, para mí, adorable. Ah. Mi mamá es una mujer súper fuerte. Te digo que ella trabajó toda la vida, también en ese sentido siempre fue un ejemplo, ¿no? Como mujer de, pues, digamos, autosuficiente, independiente, ¿no? Trabajadora, tanto mi mamá como mi papá, súper lectores, mi papá muy culto, ya hablamos de eso, y como que la afición por la lectura nos la inculcó, pero mi mamá también es licenciada en letras. Y, entonces, como que había ahí una afición muy compartida por la cultura, por la lectura, por la historia. Sí. Somos muy cercanas, mi mamá y yo, y es una mujer que admiro muchísimo, la verdad. Gracias.